Me quieren quitar la vida Hace tiempo que lo sé Si a nadie le hice daño entonces por qué y por qué Me quieren quitar la vida Hace tiempo que lo sé Si a nadie le hice daño entonces por qué y por qué Es duro sentirse así ¿Quién no se va a sorprender al ver Cometer tanta injusticia por Dios ¿A dónde irán a tener Los que matan a inocentes de una manera tan cruel Es duro sentirse así ¿Quién no se va a sorprender al ver Cometer tanta injusticia por Dios ¿A dónde irán a tener Los que matan a inocentes de una manera tan cruel? Me quieren quitar la vida Eso sí que no está bien El bohemio apasionado tiene derecho también Me quieren quitar la vida Eso sí que no está bien El bohemio apasionado tiene derecho también Me niego rotundamente A tener que perecer sin ser ¿Quién no se va a perder la vida? Mi Dios Por culpa de una mujer Que trataba inútilmente de recuperar su ayer ¿Quién no se va a perder la vida? Me niego rotundamente A tener que perecer sin ser ¿Quién no se va a perder la vida? Mi Dios Por culpa de una mujer Que trataba inútilmente de recuperar su ayer Que hasta maти thinking Aquí en una mujer Que hasta mago Dame Y A A A A A A A Aho A v kop�ista